Hola chicas, ¿cómo están? Baruch Hashem. Hola, Sani, ¿qué tal? Hola, Sandra. Hanukkah Sameach. Ya estamos a un ratito de arrancar Hanukkah. En verdad ya se puede prender las velas ahora. ¿Ya prendieron los dedos de Hanukkah? No, después de Pichul. Yo también. Yo estoy en la misma. Hay olorcito a lat que es acá en mi casa. Ay, qué rico. Bueno, clima de preparación de Hanukkah. Calor. Hanukkah y calor se llenan lindos de la mano, ¿no? No sé cómo es el país donde hace frío y Hanukkah. ¿Cómo pega eso? Hanukkah, luz, salidez, sol, ¿no? Bueno, vamos al ratito que tenemos. Vamos a hacer un shiur un poquito más corto para que podamos prender en horario las velas. Pero vamos a hablar un poquito de este hack tan hermoso, que tanto fuerza nos da, especialmente en el año en el que estamos. Que es el hack de Hanukkah, el hack de la luz, el hack de iluminar, el hack de los milagros, el hack de que Hashem controla cada detalle y siempre maneja las cosas de la mejor manera. Y vamos a hablar un minutito del lugar que las mujeres ocupan en el tema de Hanukkah. Nosotros sabemos que Hanukkah es una mitzvah positiva que el tiempo la determina, ¿verdad? No podíamos prender hoy al mediodía ni en diez días. Hoy tiene este horario específico. Sabemos que se prenden desde que baja el sol hasta el momento que hay gente en la calle. En Argentina, Baruch Hashem, ese periodo es bastante extenso. Y la halajá es que las mujeres... Las mujeres están comprometidas, están obligadas, si se puede usar la palabra, con las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Las mujeres estuvimos dentro del milagro, en otras palabras, las mujeres tuvimos un rol muy importante en el milagro de Hanukkah. Ahora vamos a ver de qué manera. Pero eso explica por qué a pesar de ser una mitzvah que tiene un tiempo que la determina, A pesar de eso, es una mitzvah que las mujeres cumplimos. Por eso, si una mujer vive en su casa y está soltera, o si una mujer, su marido está lejos de viaje, o diferentes situaciones, la mujer prende las velas de Hanukkah, obviamente, con cuidado, poner aluminio, metal, ¿no? Siempre cuidándonos con ese aspecto. Bueno, ¿de qué manera las mujeres estamos involucradas en el mes de Hanukkah? Hay dos puntos. Uno es, no sé si ustedes conocen, que parte del decreto de los griegos era algo específico contra mujeres. Una mujer que se iba a casar, antes de casarse y tener relaciones con su marido, primero tenía que ser visitada o visitar al general, al encargado, digamos, de la zona. Y como dice el Rambam, que los griegos pusieron su mano, extendieron su mano en el dinero de los yudim y en las hijas de los yudim. Entonces, ese es un punto, imagínense qué triste, qué terrible. Y Baruch Hashem, cuando se liberaron de los griegos, las chicas yudiot pudieron recuperar su tushah, su pureza. El otro motivo que conocemos seguramente es una mujer muy especial, protagonista de la historia de Hanukkah, llamada Yudit. Yudit era una chica de la aristocracia, de la familia de los kuanim. Su marido había fallecido, ella era muy hermosa y siempre se vestía de duelo porque eran las primeras etapas, hasta que un día vino a visitar a los sabios, a los dirigentes de la revolución, de la guerra, y propuso un plan. Y ella salió del campamento de los yudim, ingresó a la carpa del general. Imagínense qué valentía y qué fortaleza lo alimentó con quesos muy salados que trajo. Un minuto. Le sirvió de tomar vino y en el momento que él se emborrachó, ella tomó la espada, lo mató y salió de la carpa esa teniendo el trofeo, la cabeza, digamos, la vida del general en su canasta. Cuando ingresó nuevamente a Yerushalayim, mostró a los líderes la vieja temía y cuando ellos lo mostraron sobre la muralla, eso generó un momento de mucha confusión y quiebre en el enemigo y ahí fue cuando los yudim pudieron revertir y ganar la guerra. Entonces, nosotros sabemos que toda la guerra de los Hashmonaim, porque acá tenemos a los griegos de un lado, y del otro lado tenemos a los Maccabim o a los Hashmonaim. Ellos sabemos que eran pocos, no estaban preparados para la guerra como el temible ejército griego, eran halashim débiles en manos de fuertes, eran pocos en manos de muchos, pero sí tenían algo especial que el enemigo no tenía, que era el mesirut nefesh. El mesirut nefesh significa esa entrega absoluta. Según la ley, según la alajayudí, no se requería de ellos semejante entrega. ¿Por qué? Porque los decretos de los griegos no eran sobre mitzvot, que hay que dar la vida por ellos. Por ejemplo, uno tiene que dar la vida para no hacer idolatría, y si el yudí podía como esquivar, no necesariamente lo obligaban, pero a pesar de eso, los yudí tuvieron mesirut nefesh, se entregaron más allá de lo que se exigía, digamos, ¿no? ¿Por qué motivo? Uno de los motivos era que el decreto estaba relacionado con un tesoro muy, muy preciado para Am Israel, un tesoro que podemos casi decir que es muy, muy difícil de encontrar en los tiempos que corren en el año 2020, y ese tesoro especial es la pureza de Am Israel, Tahrá Tamishvajá. Nosotros que Tahrá Tamishvajá sabemos que depende de eso la cruzá de nuestro pueblo, y no es fácil, no es fácil en distintos niveles. No estamos Baruch Hashem en la época de los griegos, pero sí es una época de confusión. Hoy hay toda una manifestación relacionada a temas de mujeres y de pureza familiar. En general, ¿no? Todos los mensajes, o gran, gran parte de los mensajes que recibimos del mundo que nos rodea, de la trivialidad con la cual se toma lo que es la relación hombre-mujer, dista mucho, mucho de cómo la Torá ve lo que es Tzniut, lo que es pureza familiar, lo que es la Kdushá de un hogar. Me pasó esta semana muy triste. Yo estaba enseñando a un grupo de chicas que por el momento no saben mucho de Torá, y estábamos hablando de almas, de almas gemelas, del amor según la Torá, y varias chicas expresaron, algunas hasta de novias, expresaron que no creen en el amor eterno. Uno está un tiempo con alguien, y si va bien, bien, y cuando ya no va bien, no hay que encarar las relaciones con esa seriedad, digamos. Entonces, realmente, nosotros como Yudim tenemos una cultura diferente, y entendemos que un hogar tiene una Kdushá especial, y los Yudim, de hecho, estaban dispuestos a entregar su vida para revertir estos decretos que afectaban la Kdushá de Am Israel. Y esto nos enseña, entonces, que nosotros no solo tenemos que cuidar lo que estrictamente la ley nos indica, y todos sabemos que cuando llega el verano a veces es un poquito más difícil cuidar el Tzniut, cuidar ciertas conductas que son apropiadas, pero Hanukkah nos habla de proteger esto que es tan Kdush, tan sagrado y tan especial para nosotras, mujeres de Am Israel. Y hay algo interesante, que tanto Hanukkah como Purim, como Pesach, tienen algo en común. Con respecto a las mujeres en estos eventos, perdón, chicas, un segundito. Sí, Aaron. Venimos a traves a las chicas que lindas Hanukkah. Sí, venimos a traves a las homicidas. Venimos a traves. ¿En serio? ¿Quieren ver la Hanukkah que tiene Aaron, chicas? Perdón que voy a interrupción. Sí. Miren. I can't move. ¿Y Aaron? Y aparte es Magneto, ¿ven? No se caen las velitas. Hay que ponerla. ¡Ay, qué lindo! ¡Aaron, maro! Acá tiene una más alta. No, ese es el chamich. Ese es el chamich. ¿Qué color quieres prender hoy? Miren. ¡Aaron, maro! ¡Linda! ¿La azul? Bueno. Hoy eligió esta. Miren qué linda. La vamos a poner acá. Que es en el primer lugar. Ya estamos listos. Tengo la pena que te ayuden a poner o las velitas o el aceite. Yo quiero una Hanukkah, sí. Está re buena porque es cuando viajas. Es con Magneto. No se mueve. Está muy bueno. Bueno, entonces, nosotros encontramos algo en común entre Pesach, Hanukkah y Purim. ¿Cuál es el punto en común? ¿Cuál es el punto en común? En Pesach, las mujeres fueron las protagonistas del milagro. Y por eso el Ceder de Pesach, aunque es únicamente una o dos noches en el año, en un momento muy específico, las mujeres hacemos el Ceder y somos responsables, digamos, por todas las mitzvot. Entonces, eso se empieza. En Purim también encontramos el mismo punto, que toda la salvación fue especialmente a través de Esther, una mujer, ¿no? Y hasta tal punto que, a pesar de que Esther no era independiente, porque ella hacía las cosas en conjunto con Mordecai, la Megillah se llama Megillah de Esther. Entonces, vemos otra vez el lugar tan especial que la mujer ocupa. Y ni qué hablar con respecto a este momento especial que es Hanukkah. Y lo muy importante es no relacionarse con estos haguín como algo del pasado. Ah, del pasado, las mujeres brillaron en el pasado y Eudith hizo algo muy heroico. Sino cuando hablamos de Purim, por ejemplo, decimos que aquel que lee la Megillah hacia atrás no cumplió. Técnicamente, literalmente, significa que si lees la última palabra y vas yendo para atrás, querés hacer algo muy divertido porque es Purim, no cumpliste. Hay que leerla en el orden. Pero el Vashem Tov dice, el que lee la Megillah hacia atrás, como algo del pasado, no cumplió. Toda la idea es que hoy, cuando aprendamos las velas de Hanukkah, podamos tomar fuerza y un mensaje para nosotros, para nuestras vidas. De hecho, hay un hermoso dicho jacídico que las invito este año, que la pandemia nos ayudó un poquito a estar más en casa y a ser un poquito más pausados a veces. Entonces, hay una muy linda costumbre, un dicho que dice que las velas de Hanukkah nos hablan. Que si uno presta atención a las velas de Hanukkah, las propias velas están hablando. Y qué mensajes transmiten las velas, las invito a escuchar, pero no hay duda que son mensajes de superación, de calidez, de la fuerza que tiene la luz para quitar la oscuridad, de la capacidad que tiene cada uno de nosotros de iluminar y de ser fuente de luz para el mundo, para alguien cerca nuestro que quizás no nos estamos dando cuenta. Y también, como estamos diciendo, que nosotros sabemos que nuestras almas no son nuevas. Ya vinieron a este mundo previamente. Entonces, seguro que tenemos relación con estas mujeres de la historia de Hanukkah. Entonces, así como ellas tenían fuerza, nosotras también tenemos fuerza. Que a pesar de vivir en un momento, como mencionamos, de tanta confusión con respecto a los temas de pureza familiar, desde cuestiones de género y de identidad y de aborto y de tantas cosas que la Torah nos marca tan claramente el camino, sino este momento de encender las velas de Hanukkah, es un momento para conectarnos con esa fuerza especial que la Torah nos da como mujeres. Hay un concepto más, que nosotros sabemos que las velas de Hanukkah se prenden o junto a la puerta, enfrentado a la mezuzah, o junto a una ventana, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué prendemos las velas de Hanukkah junto a la puerta o a la ventana? ¿Por qué? Primero para que la gente que pasa o la gente que está ahí cerca pueda ver las luminarias, ¿no? Bueno, primero es para dar a conocer el milagro, ¿no? Que la gente sepa, es parte de cuando uno le pasa algo lindo, un milagro, parte de compartirlo, ¿no? Y también está el mensaje tan importante que cada uno de nosotros tiene fuerza para revertir la oscuridad. Cada yehudí, cada mujer yehudí, tiene la misión, especialmente si estamos conectados con Hasidut, sabemos que tenemos la misión de iluminar nuestro mundo. Un Hasid se lo conoce como un farolero, ¿verdad? Así lo comparó el Rebe Rashad, pero un texto, una especie de poesía muy hermosa. Y el Rebe describió que en su época no había luz eléctrica y los faroleros iban por la calle encendiendo los faroles. Faroles, ok. Encendiendo los faroles, acá en Argentina hasta tenemos canciones de la farolera. Qué casualidad, ¿no? Que la canción es, la morada de Gann, ¿conoce la canción de la farolera? Sara, ¿conoce la canción de la farolera? Sí. No es casual, ¿no? Ahora que lo estamos diciendo, justamente es una mujer, una farolera. Estamos hablando de la fuerza especial de las mujeres. Estamos hablando de... Acá tenés... Estamos hablando del rol que tenemos de iluminar, de encender, ¿no? Entonces, a veces cuando se siente como uno mismo estancado, oscuro, este año de pandemia nos llevó por distintos lugares, es muy importante recordar que llega Hanukkah y que nos tenemos que correr de ese lugar, de encimamiento en uno mismo, de oscuridad, de maneras, y la vida es linda, y la vida es hermosa. Hay que salir a portar nuestra chispita de luz. Y quizás el mensaje de las velas de Hanukkah es, Allá me regaló hoy un día, ¿qué hice para iluminarlo? No hace falta trepar el Aconcagua, ¿no? Es pequeñas cositas, pequeños actos, salir de la zona de confort que generan luz a nuestro alrededor. Leí algo muy lindo, cuando Hashem creó el mundo, el pasuk dice Yei Or, Hashem creó la luz, el concepto de luz. Esta luz que Hashem creó en Bereshit era una luz muy especial, que únicamente duró 36 horas. Las primeras horas de la vida de Adán, pecó, llegó Shabbat, cuando terminó Shabbat, Adán fue expulsado del Gan Eden, y en ese momento Hashem guardó esa luz para cuando venga Mashiach. Estamos cerca de conocer esa luz especial. Mientras, tenemos otra clase de luz, que es una luz que se entremezcla de alguna manera con la oscuridad. Es una luz que nos da lugar al desafío que tenemos todos los días, de Meat Or Doher Vemina Hoshesh, un poquito de luz que disipa mucha oscuridad. A veces la oscuridad nos apabulla, es como algo que nos supera, pero en realidad la oscuridad por sí misma no tiene ninguna fuerza. La oscuridad es únicamente la ausencia de luz. Entonces, si entramos a una habitación y hay mucha oscuridad, ¿qué necesitamos para luchar contra tanta oscuridad? Un pequeño fosforito, una pequeña vela, un poquito de luz, disipa mucha oscuridad. Y también la palabra Or, luz, en la Torá se relaciona con el concepto de Jochma, que es sabiduría. Cuando uno habla de entender, uno dice, vi las cosas con más claridad. Y todos entendemos que no es que las vio con el ojo mejor anteojo, sino que entendió mejor, decimos el verbo, lo vi con más claridad. O sea, ver y entender son dos conceptos que se llevan de la mano. Prueben a agarrar el celular y poner, se me ocurrió una idea, ¿y qué dibujito te va a ofrecer el WhatsApp que pongas? Una lamparita, ¿no? Una idea, ojma, claridad, sabiduría, se relaciona con la luz. Entonces, cuando llegan los días de Hanukkah y prendemos las velas, el haq se llama Hanukkah, Hanukkah Sameach, a frilas en Hanukkah nos saludamos, pero también se llama el haq del or, de la luz. Y eso nos pone en doble lugar. Por un lado, el lugar de saber cuál es la verdad, dónde está la sabiduría, cuál es el deseo de Hashem, cuál es la johmah de Hashem, significa estudiar más Torah, estar más iluminados nosotros en nuestra vida. Quizás pueden conectarse con esta sensación de sentirse enviados, confundidos, a oscuras en relación a cómo actuar o alguna idea. Y de repente uno lee una carta del Rebe, o estudiás un paso de la Torah, o escuchás un shiur, y de repente encontrás la luz esta que estás buscando, o que estás necesitando. ¿Alguna le pasó una vez? Que levante la mano. Que fue un shiur y justo algún tema que a uno le preocupaba, aparece mencionado y uno tiene más. ¿Pasó? ¿Verdad? Entonces, dijimos al principio que durante 36 horas duró esta luz especial. El número 36, ¿qué otro concepto conocemos del número 36? ¿Qué otra situación o algo en el judaísmo que se relaciona con el 36? 36, el valor numérico es LAMET-VAB. LAMET es 30, VAB es 6. 36 es LAMET-VAB. ¿Qué hay 36? Las velas, ¿no? Que no canta. Ceci, ¿quieres decir algo? Ay, yo no estoy segura de esta vez. No quiero envergonzarme. Yo creo que son las velas, ¿no? Las velas. ¿Puedo decir una cosa? A ver. Si es lev, es como el principio y el final de la Torah, abarca todo, ¿no? Algo con esto. Hay que tener lev para estudiar la Torah. No sé, no consigo concluir algo, perdón. Ah, bueno, muy lindo lo que estás diciendo. A ver, lo que estás diciendo es muy correcto, así que no tenés que tener vergüenza. La Torah termina con la letra LAMET, Leinei Kol Israel, y empieza con la letra BET, Bereshit, que forma la palabra LEV, que es corazón. Muy bien, lo dijiste 100% correcto, que hay que poner corazón cuando uno estudia Torah. Yo estoy hablando de LAMET VAV, LA VAV, ¿sí? LA BET vale 2, LA VAV vale 3. Hay un concepto que es LAMET VAV Tzadikim Nistarim. En cada generación hay 36, ¿verdad? Levante la mano si alguno de ustedes es uno de ellos. ¿Sí? No me asusten, chicas, por favor. Entonces, tenemos 36 Tzadikim Nistarim, y se relaciona con lo que dijimos antes, que Hashem ocultó esa luz especial que duró solo 36 horas al principio de la creación. Luz se asocia con entendimiento, con sabiduría, con el concepto de Hanukkah, de tener un hogar iluminado, de salir a iluminar a otros. Y tiene que ver con los 36 Tzadikim, que ellos nos ayudan, nos van como trayendo con un sistema de goteo, por llamarlo de alguna manera, los conceptos que nos iluminan, Torah, Yadud, Hasidud, que nos iluminan en el tránsito por la vida, que a veces sin eso puede ser muy, pero muy oscuro. Ahora llega Hanukkah. Y el número 36, que creo que la escuché a Calanit hablar de esto, ¿qué dijiste, Calanit? 36 se relaciona con qué? Con la Nerot, pero no... Muy bien. A lo largo de Hanukkah, encendemos 36 velas de Hanukkah. Uno, más dos, más tres, más cuatro, cada día vamos aumentando. Sumamos uno, más dos, más tres, hasta ocho. Suma 36. Que eso nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de traer luz a nuestras vidas, de luchar contra las sombras que a veces surgen de afuera, a veces surgen de nuestro Yetzarara, internamente. Tristeza es una sombra, falta de Munah es una sombra, falta de autoestima, de reconocer la capacidad que uno tiene, es una sombra, etc. Diferentes situaciones. Y Hanukkah nos trae el número 36 a nuestra casa, a nuestra ventana, a nuestra puerta, para decirnos que tenemos la capacidad de superar esa sombra y realmente conectarnos con algo profundo, con luz. Y no ponemos las velas de Hanukkah en la mesita de luz, al lado de nuestra cama, por favor, no, peligroso. Tampoco la ponemos en la mesa, como ponemos quizás a veces las velas de Shabbat. La ponemos en la ventana o en la puerta, como es la costumbre de Shabbat, en la puerta, hacia afuera. O sea, el mensaje es de que la luz, no vamos a ser egoístas con esta luz. Pensemos, está por empezar Hanukkah, en algún vecino, en alguien que cruzando la calle está esperando la vela de Hanukkah, en alguien que en la otra cuadra no sabe que es Hanukkah y con un poquitito de esfuerzo le podemos traer esta mitzvah tan hermosa y quien lo necesita siempre, y especialmente 2020, nutrirse con luz, con calidez. No nos da el tiempo, porque acá mi familia está por encender las velas de Hanukkah y me están requiriendo, pero quiero rápidamente mencionar algunas costumbres. Se acostumbra a, bueno, encender con alegría, no importa si hay muchas personas, si uno está solo con las velas de Hanukkah, es un momento para cantar, para celebrar, para celebrar todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que va a venir. Las velas de Hanukkah tienen el mensaje de incrementarse, todos los días sumamos, porque esa es la energía del yudi que trata día a día de superarse en temas de Torah. Sabemos que se acostumbra estos días a comer latkes o susganiot o comidas con mucho aceite, goodbye a la dieta por unas horas, por unos días, y nos damos el gusto de comer. Lo ideal es prender las velas de Hanukkah con aceite de oliva de la primera prensa, pero si no, velas también sirven. Caniana, que es la segunda noche, les recuerdo que prendemos primero las velas de Hanukkah, nos aseguramos que haya suficiente aceite o vela más gruesita para que dure media hora después de que anochezca, o sea, tiene que durar hora y pico larga, y después de eso encendemos las velas de Shabbat. También quiero mencionar que es lindo invitar a una amiga, ir a alguna reunión con distancia social y todos los requisitos, pero para empaparse un poquito de la energía especial de Hanukkah, y también se acostumbra estos días a repartir Hanukkah geld, dinero de Hanukkah a los chicos, porque Hanukkah tiene también que ver con jinus, con educación, le damos plata para que inviertan en pronto se compran Sfarim, o en Sedaká, o también a veces un chico necesita un estímulo, se portó bien y un regalito, lo va como adentrando en cosas buenas. Vamos a terminar con un maize que pasó con el Rebe Rashab, y el maize tiene que ver con que un jazid del Rebe Rashab entró a Yehidut, terminando Tishrei, y el Rebe después de darle los consejos que el Yudí necesitaba, el Rebe le dijo, mira, quiero pedir algo, ahora se acerca Hanukkah, y te sugiero que tengas en tu bolsillo velas gruesas, velas grandes para encender la menorá. El Yudí, un jazid, no cuestiona, si el Rebe dice, el Rebe sabe, pero era después de Sukkot, sin Hathorah, Hanukkah faltan dos meses, pero sin preguntar ni dudar, compró velas gruesas, se las puso en el bolsillo, y las llevaba con él encima. Este buen hombre se dedicaba a vender y comprar maderas, y tenía plantaciones de árboles, de bosques para talar maderas. En un momento, en uno de estos bosques que él tenía, él logró cerrar una operación muy importante que iba a ganar mucha plata. vendió muchas maderas y llegó el día de la entrega y él fue hasta este bosque, acordó con el cliente que va a venir, pagó el cliente toda la suma y él le pidió a dos empleados que se queden con él tarde en el bosque para terminar los detalles de la operación. Cuando el cliente se va y toda la suma de dinero está en sus manos, sus dos empleados se abalanzan sobre él, lo atan a un árbol y dicen todo este dinero ahora es nuestro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y él empieza a llorar y pide que le perdonen la vida, que él los aprecia, que le regalen otra vez la vida y ellos dicen de ninguna manera nos conoces y vas a ir a denunciarnos a las autoridades. No, de ninguna manera te podemos perdonar. Entonces, él les pide bueno, por lo menos por lo menos concédanme el último deseo a la persona que va a morir. ¿Se le da? Pronto. Entonces, bueno, dicen, ok. Y él se acordó en ese momento que está empezando Hanukkah y que él tiene en su bolsillo velas. Él pensaba que él va a volver a su cabaña a prender las velas como corresponde, pero se encuentra en esta situación y se acordó que el rey le dijo las velas. Entonces, saca las velas de su bolsillo, las ubica ahí sobre un tronco y muy emocionado dice las Brajot y se pone a cantar Alan y Sim y lágrimas le caen de los ojos porque se imagina a su familia y la despedida de ellos y el momento que está por venir. De repente, cuando está tan concentrado cantando por los Nisim, abre los ojos y escucha ruido y ve que hay personas que atacaron a los ladrones y lo están desatando a él y salvándole la vida. ¿Qué había pasado? El señor, el príncipe de la zona, el señor feudal de la zona había salido a cazar y cuando estaba volviendo al anochecer a su palacio, en la espesura del bosque ve unas velas, ve fuego y manda a sus empleados, a sus sirvientes a que vayan a ver qué pasa y pudieron así salvarle la vida. Entonces, acá aprendemos muchas cosas pero una de las cosas que aprendemos es que un jacit no duda de las palabras del rebe, quizás él necesitó esperar un tiempo para ver cómo se cumplieron pero ninguna de ellas cayó en saco roto como se dice, cada una fue, digamos, cada palabra del rebe se cumplió al 100%. Que podamos ver pronto las palabras de nuestro rebe que Mashiach está llegando, Mashiach es sinónimo de luz, Mashiach es cuando vamos a poder encender las velas en el Beit Amikdash de relaciones con Hanukkah. Hanukkah es a Mashiach chicas, la alegría rompe barreras, es un hack hermoso, no lo desaprovechemos, cada día tiene una energía especial, saquémosle el jugo, las extraño y que salgan ricos las ufganiot y les mando una casa. Amén, Amén. Hanukkah gracias, besos, chau. Hanukkah Mendoza gracias. Gracias.